¿Quién es más probable que se bese con un hombre? Yo ¿Quién es más probable a tener relaciones sexuales con otro hombre? O sea, yo si pudiera besarte a ti, también pudiera besarte a Fraga No hay... ¿Qué? Espérame, en buena onda No, espera, espera ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, yo soy Daniel Fraga y aquí tenemos un nuevo video Gracias a Dios fuera de... Mi casa y encerrado en la casa de Rodrigo Gracias por aceptarme en tu casa, te amo mucho Me siento muy contento de poderles decir que tengo a tres personitas aquí en mi encierro Muy hermosas y muy bellas Y la primera que les voy a presentar es... ¡Rotrigo! ¡Hello! Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a tu canal de YouTube Y la segunda persona que va a salir en este video Es la famosísima... ¡Montantoja! Estoy muy feliz de estar en este canal Y ellos vienen aquí en Twins Y pues yo hago el contraste negro ¡Anda ahí! Así ¡Listo! Ya estamos acomodados, ya producidos Hay que empezar el video Está bien Espera, 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 espera Detrás de cámaras tenemos a Adrián Que nos va a ayudar con lo que vamos a hacer ¿Está bien? Ahí tenemos la mano de mí ¡El dedo! ¡El dedo! ¡Censurado! Este video consiste en ¿Quién es más probable a...? Les dejé una cajita en mi Insta Que ya contestaron Y Adrián nos va a ayudar a leerlo Yo no sé nada Yo no sé qué preguntas son Yo tampoco sé ni qué probable son Yo tampoco las he leído Si alguna en una pregunta, Mon, se va a equivocar Yo voy a decir La verdad Es que yo me la paso todo el tiempo Todos los días con Rob Y con Fraga casi no me la paso Pero más o menos en lo que lo he conocido Yo voy a... Vamos a deducir todo eso Al final tengamos conclusiones de cualquier cosa Dale Empieza con la primera Ey, si ustedes creen que en algún Qué probable Que yo esté incluida O sea, que diga ¿Quién es más probable a bailar en público? Y ya yo diga a él y que diga No, 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 no Hay preguntas que especifican a ti Hay preguntas Ah, no, todavía no sé si es que yo salió conmigo Te arrodillo, pero hay preguntas que preguntan sobre ti Ah, ok, ok Dale, dale, dale Hay que darle Empezamos La primera ¿Quién es más probable que se case primero? Yo siento que Fraga Sí, yo siento que Fraga Porque... Sí, por lo que nos platicaste Sí, Fraga Fraga nos acaba de platicar algo Yo estoy decepcionado del amor en este momento Pero por eso, por lo que nos platicaste Es más probable que te cases La otra ¿Quién es más probable que bese a la novia del otro? Él Ah, ah, la neta ¿Quién es más probable que bese a la novia del otro? No, Rodrigo no Yo respeto eso Sí, yo respeto ¿No has visto a Chipulinear? Nunca has gustado, no, no había un amigo ¿De un amigo mío? No, no, es uno que quedaba ante algo así Siguiente ¿Quién es más probable que deje Tik Tok? Fraga Solo pasó una vez ¿Quién es más probable que le dé un beso a Mon Pantoja? El aire se apunta a él ¿Quién es más probable que bese a un desconocido? Fraga Fraga ¿Quién es más probable que se coma un moco? Rodrigo ¡Modrigo! ¡Modrigo! No, yo siempre he cambiado la novia No, no, digo porque lo dejo es muy asqueroso Yo soy asqueroso Yo no ¿Quién es más probable que sea papá? Fraga A ver Stop Los dos Porque los dos son bien No, no, no ¡Modrigo! 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 Ahí viene el sushi No, pedieron una pichita de pollo Ay, mi suegra No, 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 no Esta pregunta va solo para los hombres Ok Para ti no Yo no voy a decir nada ¿Quién es más probable que se bese con un hombre? Yo Rodrigo No, no, pero cuando en las pédalas así Pero también Fraga Pero también Fraga También Fraga La cura de compas También Fraga Los dos Sí, Dios mío No, los dos Pero a X pues Para aclarar No soy gay Tampoco es gay No somos gays Mont, pues Tampoco La Mont sí, le gustan las mujeres No, a mí no Me gustas tú Me gustas tú ¿O verdad? Dale ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? Ay A ver ¿Quién es más probable que bese a otro? O sea, de ustedes mismos Ok, ok Yo ¿Cómo? ¿Quién es más probable que bese a otro? O sea, por ejemplo, yo te beso a ti O el otro O sea, de ustedes tres Yo no mamá Ajá Yo siento que yo O sea, yo si pudiera besarte a ti También pudiera besar a Fraga No hay miedo por eso Porque no creo que el Fraga pueda besar al Rodrigo y a mí también A ver, aguanten O sea, como por ejemplo ¿Quién es más probable que bese a otro entre ustedes? Ya sea el Rodrigo a este vato O este vato a ti O Rodrigo a ti O sea, pasa, pasa Quedamos en duda y no entendimos a ese en qué probabilidad Bueno, bueno Siguiente ¿Quién es más probable que sea infiel? Fraga Fraga Es mi pasado tal vez Ya he cambiado ¿Quién es más probable que salga con una fan? El Fraga No El Rod Porque yo siempre sigo a tu fan Ah, no puedo decir El Rod ¿Qué? Esta es la misma para los dos morros Ajá Ay, es de Culiacán el productor ¿Quién es más probable a tener relaciones sexuales con otro hombre? El Fraga Ay, no sé Ese es bien fuerte Rodrigo No, ninguno Yo no Güey, esta pregunta está bien obvia Y ya sabemos quién, güey ¿Quién es más probable que vaya a la cárcel? Ay Error Ya ha sido una vez, pero fue bien error Del policía ¿El qué, el qué? Del policía ¿Quién es más probable a enamorarse del otro? Yo 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 Ah, no Tenemos una relación como la de Elite Algo así Ay, no, no, yo no le entra eso Ni yo tampoco ¿Quién es más probable que se tire huevo más harina al cabello? A ver Yo no me, yo a mí no me lo reto A mí tampoco, no te metas con mi cabello tampoco Ah, pues entonces Ninguno Ni yo porque yo traigo extensiones Y las extensiones se cuidan No, yo no mucho estoy huevo ¿Quién es más probable que se pelee a golpes con alguien? Yo Los dos Depende de qué sea Esta también es más que obvio quién es ¿Quién es más probable que se eche un pedo en público? Rodrigo Güey, la Monta La Monta también La Monta también Es que yo no era de pedora así Pero en eso Nomás se le juntó conmigo y ya Sacamos la confianza por donde sea Es que es bien pedoro Yo sí, yo sí Lo siento Ay, no ¿Quién es más probable A hacer un trío? ¿Por qué yo? Rodrigo Trio no Furgía sí ¿Quién es más probable A besarse con todos los de... Ya te callas ¿Quién es más probable A besarse con todos los de TikTok? Yo Tú no Yo sí No, yo sé que yo no Yo sí, yo No, es que no siento que seas tú Yo siento que acá mis ojos No Sí, yo sí siento que Otra persona también quiere Entonces, pues, yo también Hay que llegarle ¿Quién es más probable Yo no, yo no Los dos La Monta no, ellos ni yo Bueno ¿Quién es más probable A besar a quien está a tu derecha? Rodrigo ¡Rodrigo! ¡Sí, Rodrigo! Dale, dale, dale Y yo pensando ¿Quién está a la derecha? Por eso está diciendo ¿Quién es más probable De que besa a los raros? Por eso, ¿Quién es más probable? Rodrigo Porque me besa a mí Como nos besamos todos los días Pues es importante recalcar a quienes ¿Quién es más probable A perrearle a Rod? Yo La mompandoja Ya, yo también La mompandoja Y más cuando hace el gusanito ¿Quién es más probable a Chapulinear? No, yo no Es que no sé Chapulinear, la verdad es bien feo Ninguno Yo, no, yo la neta no se le dio Yo tampoco Es lo mismo de ser infiel, ¿no? A ver, a ver, a ver Chapulinear, por lo que no entienden es Eh, o sea Meterse con la novia de tu amigo O cosas así No, la neta no Ninguno A ver, no Yo creo que es tú Nada, la neta no Sí Porque yo me acuerdo Stop Esto no lo puedo hacer en el video Hubo una pausa porque cerramos Tengo una plática Tuvimos que platicar de algo importante De la Chapulinear De la Chapulinear De la Chapulinear Y nos dimos cuenta que es Fraga No, no No, no ¿Quién es más probable a estar en polémicas? ¿Quién es más probable a subir una foto en calzón? Fraga Fraga Sí Puro andar enciendiendo el cuerpo Ya no, ya no soy así Puro andar enciendiendo la cuerpa He cambiado, soy una persona mejor No, moviendo la lonja Y por último ¿Quién es más probable a ser stripper? Ay, el fraga Güey, el fraga El fraga Sí, yo desde niño me he querido dedicar a bailar Por último, vamos a decir nosotros una cada uno Y entre nosotros vamos a decir quién creemos que Bla, 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 bla ¿Quién es más probable a tomar Toda una semana? Tú No, es cierto Tú 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 Cuando estamos en Ciudad de México Yo ni tomo ahorita Yo tampoco tomo Ahorita no tomo Pero antes Ayer tomaste Bueno, no, no ¿Ayer? Antes ¿Qué es lo que se conocieron en las convivencias? Fraga Cuando nos conocimos en las convivencias Éramos los dos iguales de borrón Bueno, los dos Yo no tomaba Los dos Ni tomo Los dos Tomo Los dos No toma Ros no toma ahorita Pero antes Yo tampoco Antes sí, pero Pero escucha lo que estoy diciendo ¿Quién es más probable a tomar toda una semana? Bueno, ahorita yo Porque Ros no tomó Yo no puedo Yo no tomo ¿Quién es más probable a enamorarse de una persona que no está enamorado de él? Y yo digo que los dos Yo digo que el amor No Yo digo que el amor No, güey Los tres Los tres, los tres Dios Eso fue muy fuerte para mí Para mí también, Aneta Y para ti no, eh Para ti no Para ti no Para corazón no se tututututu A ver Te toca fregucho ¿Quién es más probable a que le dé coronavirus? Ay, Rodrigo Ay, tú Ah, sí, yo sé por qué Sí, yo, yo, yo Rodrigo Ay, yo, yo Pero Es que no es mío Pero no tiene coronavirus No tengo cuidado Pero es más probable Todos estamos limpios Por eso estamos juntos Más abajo Más chiquito Tampoco tan alto Así Tiene que ser con el hombro Con el hombro Con el hombro Así No seas así Tonto Ay, no Tomen una screen a esa Eso Que hicieron Y nos las mandan por nuestros Instagram Ya sé, mira Tú ponla así Tú ponla así Tú Oh, sí, sí, sí Aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Mon y de Rodrigo Por si los quieren ir a seguir Y pues también las mías Eso es todo por el día Eso es todo por el día de hoy Y muchísimas gracias por estar con nosotros Y muchísimas gracias a ustedes por estar en mi canal Gracias por invitarnos Y gracias por recibir Esperemos que este canal ya esté un poquito más activo Así que voy a darle like A suscribirse Y pues Nada Me imagino que Fraga los ama mucho Y yo también Nos amamos Bye Amén